Sí, amigos míos, soy Jumpy Full, y os pienso contar la historia de Madrid, no, mucho más. La historia de España, no, mucho más. La historia del mundo, no, mucho más. Os voy a contar la historia de la galaxia, ¿qué digo de la galaxia? Del universo. Como sé que en esto hay muchas historias, le llamé de teatro en teatro con poesía. Ahora, veamos, lo primero que pensé fue en el tiempo, y me hice un croquis. Aquí lo tengo. Lo primero del croquis es el año uno de la era cristiana, el nacimiento de Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el Galileo. Y si me voy a la derecha, me encuentro con el más quinientos después de Cristo, mil, mil quinientos, dos mil, y el día de hoy, el presente, el nueve de septiembre del dos mil quince. Septiembre en Madrid es un mes precioso. Y si nos vamos para el futuro, pues vemos el dos mil quinientos, el tres mil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si empezamos a irnos para atrás, pues volvemos al año uno, y más atrás el menos quinientos, o sea, el año quinientos antes de Cristo, y el mil antes de Cristo, y el dos mil antes de Cristo, y el menos tres mil, el menos cuatro mil, el menos cinco mil, el menos diez mil, es decir, nos hemos ido diez mil años atrás. ¿Qué es? Cuando empieza la agricultura en el mundo. Y parece ser que por esas fechas empieza también la escritura. Si nos vamos más atrás, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil, setenta mil, noventa mil, cien mil, un millón de años atrás, dos millones de años atrás, tres millones de años atrás, cuatro millones, cinco millones, seis millones, muchísimos millones de años atrás. Hasta llegar, por ejemplo, a los rectiles. Aquí los tengo. Hace sesenta y cinco millones de años atrás, los dinosauros se extinguen junto a otras muchas especies de animales. Es una cosa, estas extinciones, es una cosa que han ocurrido en la Tierra. Y aquí son las divisiones que hemos hecho. Parece ser que hace cuatro mil seiscientos o quinientos noventa millones de años atrás, la Tierra se enforma y se enfría gradualmente. La atmósfera carece de oxígeno. Aparecen las primeras bacterias. Las algas verdes azuladas se desarrollan y producen una atmósfera rica en oxígeno. Se desarrollan los protistas, órganos unicelulares. Aparecen las plantas marinas sin flores y se hacen abundantes. Aparecen los primeros animales, incluyendo gusanos y medusas. Pero nosotros nos vamos todavía más atrás. Mucho más atrás. Muchísimo más atrás. Y seguimos yéndonos para atrás del tiempo. Del tiempo más atrás. Del tiempo más atrás hasta que llegamos aquí. ¿Qué es esto? Pues una cosa que dicen los científicos y que hay que creer. Lo que dicen es que todo el universo empieza en una gran explosión. Y como ellos lo dicen en inglés, pues le llaman Bing Bang. Formación del universo, la gran explosión, el Bing Bang. Bien, bien, bien. Es decir, que el universo se forma... ... ¡Gracias!